darles sus tierras en el área del proyecto. Logra así que se apruebe el contrato de ley minero, Ley 9 del 26 de febrero de 1997. Además, Pérez Valladares no sólo lo otorga a Pfeiffer la concesión al no vetar el proyecto de ley inconstitucional aprobado por los diputados de la Asamblea, entre ellos, Laurentino Cortizo, sino que lo nombra presidente de Codemín, o Cerro Colorado. La otra mina de cobre entre las más grandes del mundo, al igual que Petaquilla. Con Mireya Moscoso, Richard Pfeiffer Garles fue gobernador de Cocle, jefe del Consejo de Seguridad y embajador plenipotenciario, lo que le ayudó a promover su proyecto. Viajó al exterior con los representantes de corregimiento de los distintos distritos donde se proyectaba desarrollar o se desarrollaban ya proyectos mineros. Creó la fundación Castilla de Oro y se trajo al mismísimo descendiente de Cristóbal Colón que ni en España lo conocían, Cristóbal Colón de Carvajal y Gorosabel, 18, duque de Beragua, y al cardenal Ricardo María Carles, obispo de Barcelona, que decía ser su pariente y quien nombró a Colón y a él Nuevos Caballeros de Guadalupe, en una ceremonia en el Real Monasterio de Guadalupe, en Extremadura, donde se dice que bautizaron a los dos primeros aborígenes de estas tierras llevados por Colón a España. Todo esto para incrementar el valor de las acciones de sus empresas y negociarlas luego en el mercado internacional. Todo un especulador. Se hacía llamar el padre de la minería en Panamá. Con Martín Torrijos logró dividir minera petaquilla en dos y creó petaquilla gold para extraer el oro de molejón, mientras cerraba negociaciones para vender la mina de cobre, que además posee oro, plata y molibdeno. Fue acusado de peculado cuando fungió como gobernador de Cocle, pero rehuyó la justicia supuestamente devolviendo los fondos y recibiendo país por cárcel. Con Martinelli comenzó a extraer y exportar oro. Se calcula que por casi 300 millones de dólares. Entró en crisis. Martinelli le exigió participación accionaria, recordar caso Financial Pacific y desaparición de Vernon Ramos, y él abandonó el proyecto, dejándolo en ruinas y como fuente de contaminación, sin siquiera pagar el ridículo 2% pactado para Panamá. Vendió en 2014 la mayor parte de sus acciones de minera petaquilla o petaquilla minerals, hoy Minera Panamá, a First Quantum Mineral, por 60 millones de dólares en una transacción cuya intermediaria fue la firma Morgan & Morgan. Tuvo que abandonar el país prófugo de la justicia en 2015, dado el conjunto de demandas que se presentaron en su contra por distintas razones. El gobierno de Varela se plegó enteramente a los intereses de First Quantum Mineral y confrontó a Pfeiffer por la situación de Molejón. Luis Ernesto Carles, ministro de Trabajo y pariente de Richard Pfeiffer, Carles, luego financiado por First Quantum Mineral en su campaña electoral para diputado en La Pintada, también insistió en enfrentarlo, como lo revelan los Varela Leaks. Fue el periodo de abusos y atropellos, de excesiva contratación de mano de obra extranjera, o mejor dicho, tráfico de seres humanos, y negociado de visas en el proyecto, violando las normas constitucionales, favoreciendo a sindicatos amarillos protegidos por la Policía Nacional. Fueron los años del inicio de la producción y exportación sin ningún control ni supervisión de las autoridades del concentrado de cobre donde va el oro, la plata y molibdeno, por los que la transnacional no paga nada. A sabiendas de la demanda de inconstitucionalidad, en diciembre de 2016, el MISI, bajo el gobierno de Varela, decidió de manera infame prolongar el contrato por 20 años más sin cambiarle una sola letra y dejando un vergonzoso 2% para Panamá y el 98% para la minera. Pfeiffer fue detenido en Colombia en 2016 y trasladado a Panamá. Fue liberado a cambio de otras medidas cautelares. Antes de explotarse la mina, ya se habían cobrado millones de dólares, pues esta es una historia de sobornos, coimas, estafas, de lobbies, de especulación en la bolsa de valores, de venta y reventa de acciones, aprovechándose de las leoninas concesiones otorgadas por gobiernos corruptos que se llevaban bajo el brazo para negociarlas, de litigios con una larga lista de empresas implicadas, muchas de ellas cambiando solo de nombre, de falsas ilusiones, de engaños y codicia. El gobierno PRD de Cortizo tomó posesión el 1 de julio de 2019. Ya se conocía el fallo de inconstitucionalidad de la Ley 9 de 1997, que se dio en diciembre de 2017 y que no fue publicado hasta el 22 de diciembre de 2021, cuando el 1 de diciembre de ese mismo año las partes fueron finalmente notificadas y la Corte envió para su publicación a la directora de la Gaceta Oficial, es decir, cuatro años después del fallo de 2017. El misico en Cortizo, con una solicitud de aclaración sustentada en argumentos de la exprocuradora Ana Matilde Gómez en defensa de la minera y en combinación con la firma Morgan & Morgan, buscó dilatar aún más y hasta revertir el fallo de inconstitucionalidad como parte de los intereses en pugna del proyecto, aunque al final, con el aval de Cortizo, Pfeiffer y su grupo se quedan con la supremacía. Al ser desestimados los recursos por la Corte, procedió ilegalmente a negociar y contratar directamente a la minera, pese al fallo que ordenó un proceso licitatorio justo. Pfeiffer, en el ahora gobierno de su lugar teniente, el vicepresidente José Gabriel Carrizo, fue absuelto del cargo de robo de las cuotas de la Caja de Seguro Social de los Trabajadores. Luego de más de dos meses y medio, el Gobierno Nacional y Minera Panamá lograron un acuerdo para aprobar el texto final del contrato de concesión para el proyecto Cobre Panamá. El gobierno de Cortizo busca imponer un nuevo contrato ley minero que legalizará la maliantería y el robo, como por ejemplo el caso de la tina de relave que ocupa 2.000 hectáreas fuera del área de la concesión, lo cual constituye un peligro contaminante del agua de los ríos circundantes y por ende de los habitantes de las comunidades aledañas, así como de la flora y fauna, y que según el ministro de la NAM, Milciades Concepción, se le reconocerá a la minera en esta ocasión. Es también leonino por las mismas razones del contrato anterior. Viola los mismos artículos, números 17, 32, 159, 257 y 266 de la Constitución Política de Panamá, por los que fue declarado inconstitucional. Por cuanto se trata de una ley aprobatoria, de un contrato donde no se cumplió con los rigores, determinado lo anterior, resulta innecesario el examen del resto de las disposiciones invocadas. A saber los artículos 4, 19, 46, 50, 118, 184 y 259 de la Carta Magna y el Protocolo del Salvador y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que son parte del bloque de la constitucionalidad. El gobierno de Cortizo ignora el hecho ya establecido en el fallo de inconstitucionalidad de que sigue vigente el Decreto de Gabinete 267 de 21 de agosto de 1969, que creó el Régimen Jurídico Especial para el otorgamiento de concesiones mineras en la zona de los yacimientos de Petaquilla, Río Medio y Botija. Cualquier nuevo contrato debe hacerse con apego a esta disposición. En este recorrido de saqueo y robo, los tres poderes del Estado se confabularon contra los intereses nacionales. La Asamblea aprobó y va a aprobar un contrato de ley a sabiendas de que es inconstitucional como cómplice permanente del atraco a la nación. Sucesivos gobiernos han permitido el robo a la nación y el establecimiento de un cuasi-enclave colonial donde se violan los derechos laborales, se irrespetan las leyes y la constitución del país, donde la autoridad es el CEO de Minera Panamá, el australiano Tristan Pascal, y donde la minera se apropia de tierras del Estado en pleno corredor biológico mesoamericano. La Corte declaró la inconstitucionalidad de la ley en diciembre de 2017, cuando el contrato ya había vencido, es decir, en febrero de 2017. La ponencia fue del magistrado Jerónimo Mejía y la hizo el mes y el año en el que se le vencía su periodo y luego de más de ocho años de haber recibido en su despacho la demanda de inconstitucionalidad del Centro de Incidencia Ambiental, SIAM. Desde esa fecha, se le permitió a la minera operar sin contrato alguno. Bueno, no, 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 no Gracias.